La Guardia Civil, en el marco de la Operación Copetín, ha desarticulado una organización criminal asentada en Murcia, Alicante y Madrid, dedicada a la sustracción, comercialización y venta ilícita de vehículos de alta gama, tanto en España como en otros países. Han sido detenidos los 18 integrantes del grupo delictivo a los que se les atribuye la presunta autoría de los delitos de robo, falsificación de documentos, estafa y pertenencia a una organización criminal. Además, han sido recuperados una veintena de vehículos de lujo y se han desmantelado tres talleres. La investigación se centró en conocer el modus operandi de sus actores, constatando que se trataba de un entramado con gran experiencia en el tráfico ilegal de vehículos de lujo y que sus dos presuntos cabecillas organizaban las distintas secuencias delictivas, la sustracción del vehículo, su posterior manipulación en talleres especializados y, finalmente, su exportación a terceros países como Francia, Portugal, Mauritania o Paraguay. Las investigaciones llevadas a cabo por los agentes han supuesto la detección de un novedoso procedimiento utilizado por esta organización con la finalidad de obtener vehículos en perfecto Estado y sin emplear la fuerza para ello. Se trata de la creación de un programa informático con el que simulaban un ingreso económico en la cuenta del vendedor del turismo que, en principio, quedaba conforme si bien el dinero nunca se llegaba a transferir. Asimismo, se han localizado tres talleres, ubicados en Murcia y Madrid, donde expertos mecánicos captados por la organización doblaban la identidad de los vehículos suplantando sus elementos identificativos. La Guardia Civil ha efectuado seis registros que se han saldado con la incautación de 24 vehículos de gama alta, gran cantidad de terminales móviles, diversa documentación falsificada tanto personal como para identificación de vehículos, 100.000 euros en efectivo, herramientas y material para el troquelado de bastidores, así como dos máquinas troqueladoras de placas de matrícula. La Guardia Civil, la Guardia Civil, la Guardia Civil, la Guardia Civil, la Comm점 awake exemplar, motiv stop del mundo repית menos pelo del territorio de gama alta, gran cantidad de actualitarios móviles. La Guardia Civil ha calculado seis registros a tonal en suprir. La Guardia Civil ha Nichtra whenever la faca está바로 sloppy hasta que no se ve esté, también creo que sí lo ha benefits de la Marshm periodically de cho спасado de los животos que van a encautantsенты. Gracias por ver el video.